Música Mi nombre completo es José Venancio Enríquez Enríquez Mi lugar de nacimiento, Joaquín En el año 1945 Ese año, pues Fue un año, pues Vamos a decir Cuando Bueno, Monseñor Romero estaba Estaba él en su Infancia Que él celebró La primera misa en Roma Monseñor Romero Cuando hizo una gira a Roma En ese año En el año 1945 Y ese año Nací yo Aquí en Las Limas, bueno Y en el municipio De San José de las Flores Pues mi juventud aquí en La Paz de las Limas Nuestro cantón Un cantón Muy humilde Sencillo Pues Que vivíamos en una extrema pobreza Yo me fui creciendo Aquí Al lado de mis padres Y Tenía cinco años Cuando Mi madre Muere de una fiebre Tijoidea Yo me recuerdo Que ahí estaba dando vueltas Yo en una Baza de un Pilar Cuando ella estaba agonizando Y Bueno Quedé sin ese Sin esas caricias de mi madre Solo quedé creciéndome Con mis hermanos Mis padres Bueno y Acompañado de mi abuelito Que mi abuelito Era el secretario De la alcaldía De las Flores Y Él le ayudaba A mi papá A crecernos A todos nosotros Porque él solito Se le ponía difícil En aquella extrema pobreza Que había Y Así Yo fui creciendo En esa infancia Ya Llegué a una edad De Unos siete años Y Bueno y Me gustaba mucho Ya a una edad De siete años Visitar a la gente mayor Me recuerdo Que yo casi no pasaba Aquí en la casa Me les Zafaba Mi padre Por ir a visitar A la gente mayor A las ancianas Y a los ancianitos A sus casas Me gustaba En primer lugar El arte De las señoras Torcer cigarros Chuña Y me les iba a poner Enfrente Hacerles preguntas Esa Manual que tenían De torcer cigarros Chuña Y Con un Tenían un palito Así Caracolito Para apoyarles Las puntas Y ya quedaba Soqueteado El cigarrillo Y también me gustaba En mi infancia Acercarme A los hombres mayores A oírles Las historias Historias Que me gustaban Porque Era de cuentos Leyendas Y había una historia De que En realidad Para uno De La infancia Del desarrollo De niñez A joven Le servía mucho Porque Bueno Ellos contaban Muchas experiencias De la vida Tanto la vida Matrimonial En pareja Como la vida Pues Cotidiana De entre Las labores De trabajo De la agricultura Que era el arte Aquí Y Y ver también Cómo jugaba Un naipe Acá hay grandes Ruedas Hacía hasta Cinco ruedas En un previo Así Todo eso Me gustaba Yo Poco me gustaba Este Acercarme A los demás jóvenes Porque eran muy molestos Y yo En mi infancia Era bastante Humilde No me gustaban Los alborotos De los De más jóvenes Porque Les gustaba Hacer pleitos Entre ellos mismos Y yo Me gustaba Ser Separado De eso Había ocasiones Que me iban a traer Onde me encontraban A mí solo Y me iban a traer Para que me incorporaba A las ruedas De ellos Y yo Eso poco me gustaba Porque Porque Ellos Se Entre ellos mismos Se incorporaban A hacer Muchas travesuras A la gente Y eso A mí no me gustaba Y ya normalmente Pues Uno se hacía Algunas travesuritas Pero No era tan Semejante Como las que hacían Ellos Así de la forma Yo era bastante Separado De todo eso Bueno Empezar Normalmente Comenzando Con la educación Aquí En nuestra Vivencia De aquí El Cantón Las Limas Bueno Los padres Eran bastante Estrictos Porque Después de tenerlo A uno En su casa Dándole consejos Enseñándoles La doctrina Pues allí Los tenían Pues Atentos Eso era Casi en todas Las tribus Donde había Hogares Que los padres Tenían esa costumbre Muy bonito De educar A los hijos En esa forma Espiritual Enseñándoles Oraciones Toda la doctrina Y alguna otra cosa Pues que ellos Tenían Que Eran bastante Estrictos Para la Vagancia Cuando los hijos En el caso Millo Cuando me salía A distraerme Uno Si no pedía Permiso Tenía que esperar A la vuelta De llegar a la casa Por no haber Pedido permiso Así era todo Aquí la vivencia Donde Esta historia Para los tiempos De ahora Comentamos Que Que si así fuera Fuera distinto La juventud La niñez En esa parte Pues Pasamos Toda esa Fase Con nuestros Padres Por procurarlos El bien Ellos a nosotros Bueno De toda la gente Que las Antiguas generaciones Vamos a decir Pues Para decirle Se crió Aquí en las limas En el cantón Una gente Pues Que a mi Me Me encanta Todavía ahora Hablar De esto Como era La gente De organizada Gente Sin problemas Aquí la gente No andaba Utilizando Armas Corvos Ni nada Para salir Una gente Pacífica Y era una gente Solidaria De todas Generaciones Que se crió Donde Le ayudaban A la gente Enferma Si estaba Atrasada Con un trabajo Le iban a sacar De aquella dificultad Si alguien Se enfermaba Pues Al hospital A Chalate En Hamaca Y la gente Se prestaba Para eso Si alguien Quería arreglar Una subvivienda La gente Se prestaba Para ayudarle A traer madera De lejos Y Y toda esta Vivencia De la gente De generaciones Pues Hay Una historia También Que Por Parte De la extrema Pobreza En que vivía De escasos Recursos Acostumbraban El intercambio De productos Si en los Amates No cosechaban Frijol Cosechaban El arroz Allá Traían arroz Para acá Y aquí Le daban Frijol En cambio Para ir Sobreviviendo Para la Existencia De la familia Algo Otra cosa Que había Era de que Bueno Si Encienda Vieja Ya no Verde Que allá La gente Era más Con posibilidades Bueno Y aquí Llevaban Ejotes Por ejemplo Ejotes Llevaban Ejotes Para allá Y allá Llevaban La materia De recasón Y la Conjada Porque aquí No había ganado La gente No tenía ganado Así se iba Sobreviviendo La gente Y Era bien bonito Como la gente Se iba Socorriendo Por ese Intercambio De productos Y Eso es Como un ejemplo De ahí Hay más Cosas Aquí Se nos Tocaba Aquí Al centro O sea A las flores Este A comenzar El primer Grado Y aquí En las flores Se daban Solo Hasta Sexto Grado Bueno Y Y ahí Llevamos Un sacrificio Grande Porque la Carretera Entonces Eran unos Caminitos Así Llenos De piedras Que allí Dejábamos Las uñas De los pies Porque es Descalzo Descalzo Y Bueno A como Se pudo En esos Tiempos Para decirle Que No había Escuelas Unas casitas Todas Llenas De hoyos Allí Donde Está La comunal De las flores Había Una escuela De adobes Bien Malita La casa Y Yendo Recto Para abajo Por donde Donde Está El súper Para acá Había Otra escuela Que Esa escuela La Alquilaba Y donde Está Abajo El convento La casa De telecom Allá Había Otra Escuela Otra Casita Bien Tres Partes Era donde Daban Clases Pero Con unas Limitancias Cuando Yo comencé A ir Este En unas Hojitas Cuadernitos De papel Blanco De empaque Que le Decían Esos Eran Los Cuadernos Y Allí Era lo Que Llevábamos Y Bueno En esas Limitancias Ya El que Iba Segundo Grado Tercer Grado Ya Tenía Que Llevar Su Bote De Tinta La Plumilla Para Escribir Ya Hacer Manchazones Y Yo Entonces Mi abuelito Estaba En la Alcaldilla Él Me daba Los Cuadernitos De papel En Paqui Me daba El lápiz Si no Quieres Ir a la Escuela Me decía Quédate Aquí Yo te Voy a enseñarme Después Bueno En esas Limitancias Cuando La gente Logró Los Jóvenes Lograron Sacar Sexto Grado Tenían Que Emigrar A Chalatenango O San Salvador Para Sacar Su Secundaria De Bachillerato Y El que No Así Lograba Conseguir Su Trabajito Pero Con Grandes Costos Y Y En Esa Extrema Pobreza Que había Pues Lograron Aprender Los Alumnos Porque Los maestros Eran Rígidos Rígidos Yo me Recuerdo Que una Maestra Que había Tenía Una Su Cordón De puro Cuero Un látigo De cuero Y Conejo Nos daba Cualquier Joyita Que había Pues Nos agarraba La mano Y Paz Arreglas Así era A nivel General Así era Todo Y Pero Que si En la Parte Educativa Pues En medio De varias Cositas Buenas Pues Habían Cositas Bastante Delicaditas Va Porque A un joven Bueno Que está Creciendo Este Dañarle Su dignidad En el Aspecto De una Rigidez Como militarismo Era Bastante Fregado Por eso Mucha Gente De la Que se Ha venido Creciendo Dejó De ir A sus Estudios Por eso Hay mucha Gente En alfabeto Dejó De ir A las Clases Porque No le Gustaba Y De allí Había Otro Factor De que Los Padres Cuando Veían Toda Esa Rigidez Mejor Les Decían Mejor Andá Dejarme El Almuerzo A las Mil Para Andá Trabajar Conmigo Así Fue Y Que eso A mí Me Pasó Yo Lo Fui A tercer grado Y de allí Me Tocó Que ir Al almuerzo Hasta donde Fuimos El domingo Pasó Al cerro De la urbina Y así Fue Esa Aventura En Cada Parte Educativa Así Así Fue Donde A puras Penas Yo me Recuerdo En esos Tiempos De los Muchachos De aquí Cuando Iban a Noveno Grado Que Solo Hasta Allí Dejada Guancora Venían Unas Muchachas A sacar Noveno Grado Aquí Las Flores Hoy se Recuerdan Hay unas Vivas Todavía Que vienen Aquí Y se Recuerdan De todas Influencias Y los De aquí Las Limas Pues Los que Se quedaron Solo Con Noveno Grado Los avanzó La guerra Aquí Inmigraron Para San Salvador Allá Tuvieron Que ir A sacar El Bachillerato Bueno Ya Con El Bachillerato Pues Eso Les Dio Este El Descubrimiento Más De tener Una Visión Más Allá Más Grande Hoy De todos Jóvenes Hoy Unos Son Gerentes En Los Bancos Otros Son Contadores Otros Tienen Sus Negocios Personales Y Ahí Está Ahí Está Pero Esa Esa Base Esa Base Principal Joaquín Las Flores De Comenzar De Cero A Poder Bueno Este A Mejorar Su Nivel De Vida Aquí La Alimentación Básica Pues En Esos Tiempos En Esos Años De Décadas Era El Arroz El Maicillo Maíz Casi Se Desconocía Porque Entonces No Había Venido Abón No Había Abierto Descubrimiento Del Abono Este En Esas Décadas De Dos Años La La Parte Alimentaria Era Bastante Pues Desfavorable Para Decir Que Los Niños Que Se Iban Creciendo Iban A Tener Defensas Personales Para Las Enfermedades Porque Porque Los Niños Las Alimentaban Con Solo Mamajo De Frijol Sancochado Eso Les daban Los Platillos Y La Lechita Materna Sus Madres Porque No Había Otra Cosa Y Los Niños Se Acostumbraban Igual Nosotros Como Mayores Que Trabajamos De Sol A Sol El Frijol Sancochado Cuando Había Frijol Los Tres Tiempos De Comida Arrocito Cuando Se Producía Pues El Arroz Era el Que Nos Acompañaba También Y Bueno En esos Tiempos También Algo Se Acompañaba La Comida De Carne De Cerdo Que Entonces Destazaban Aquí Bastante La Gente Y Algo Se Acostumbraba A Comer Carne Cerdo Bueno Aquí En las Flores Destazaban Ganado Todas Las Semanas La Gente Que Podía Iba A Comprar Carnita Para La Semana Y Se Alimentando Como La Situación También No Es Como Ahora Antes Se Podía Salir La Gente Iba A Embalse Aquí Hacer Sus Pescadas Traía Pescados Para La Semana Y Así Iba Pasando La Gente Y Como La Gente Trabajaba De Sol A Sol Pues En Medio De Todas Limitancias Pero Lograba Producir Siquiera Maicillo Porque Entonces Le Digo Que Eran Balseras De Maicillo Que Habían Y A Pura Paleta Porreando De Maicillo En Eso Descubren El Abono El Nitrógeno El Abono Sulfato Después Ya La Gente Ya Comenzó Este A Cultivar Maíz Frijol Ya Con Ese Abonito Las Plantas Comenzamos A Producir Maíz Ya La Dieta Alimenticia Fue Mejorando Porque Ya Con Maíz Ya La Tortilla Ya Se Le Sentía Otro Toque Y Y Cuando Revisamos Los Tiempos Que Comíamos Puro Maicillo Que Una Tortilla Negra Pues Si Y Era Mire Contadito La Gente Que Le Revolvían Granitos De Maíz Al Maicillo Y De Allí La Gente Solo Maicillo Y Pues Pasó Toda Esa Cuestión En La Parte Alimentaria Bueno Aquí Las Casas Primero Eran De Bajarec La Mayor Parte De Casas Eran De Bajarec Eran Casas De Orcones Amarradas Con Bejucos Bejucos Buenos Que A La Madera En Las Esquinales De Las Paredes Digamos Aquí Un Horcón Allá Otro Horcón Y Allí Los Asaltaban Con Bejucos Un Bejucos Comemano Que Le Dían Buen Bejucos Y Un Bejucos De Canchilca Y Sojetaban El Horcón A Las Vigas Que Esas Vigas Le Ayudaban Como Estas Soleras De Ahora Coronamiento Esos Horcón Se Sojetaban A La Madera Así Para Sostenerlos Y Les Ponían Madera Así Para Los Piques Así Solo Madera Así Ralliza Esas Eran Las Casas De Parales Y Después Le Ponían Vara De Bambú Alrededor A Manera De Que Iba Quedando Un Hueco Así Eso Iba Sujetado Con Lodo Y Después Lo Respellaban Y Quedaban Las Casitas Casitas Frescas Donde Después Ya Se Vino La Idea De De Hacer Casas De Adobe Comenzaron A Hacer Gradillas En Esas Gradillas Pues Descubrían Betas De Tierra Buena Para Adobe Le Revolvían Zacate Zacate Manual Fino A La Tierra Para Que Zacate Hiciera Amarre Con La Tierra Bueno Rápido Hacían Un montón De Adobe Y Ya Comenzaron A Hacer Las Cajas De Adobe Y Cuando La Gente Fue Viendo Eso Fueron Descubriendo Varias Betas De Tierra Aquí A Los Arrededores Allí Estaban Las Minas De Tierra En Los Puestos Hacían Los Adobes Otros Jalaban La Tierra Cerco Cuando Iban A Construir La manera Que Aquí En Cantón Las Limas Y Aquí En Todos Estos Lugares Eran Casas De Adobe Todas Bueno Y Allí Los Mantuvimos En Las Cajas De Adobe Y Entre Las Cajas De Adobe Pues Hacían Unas Casas De Pared Maestra Maestra Este Eran Unas Paredes Que Llevaban Cadenas De Adobe Así Y Eran Anchas Así Esta Casa Cuando Yo La Boté Hacían Las Paredes De Ancha Pero Era Un Amarre Que Llevaban Los Adobes Porque Los Ponían Hacían Atravesados No Los Ponían De Lazo Y No Que Atravesados Ya Las Paredes Quedaban Doble Y Así Se Mantuvieron La Vivienda Las Casas Una Parte Era Pieza Otros Tenían Otra Pieza Para Un Tabanco En Ese Tabanco Era La Cocina En Ese Tabanco Allí Almacenaban El Maíz En Mazorca Allí Lo Prensaban Hacían Trojas Donde Desapositaban El Maicillo Sacaba Por Red Y Ya La Que Tenía Más Posibilidad Pues Ya Lleva Separando La Cocina Aparte Y La Vivienda Aparte Eso Ya Traía Un Mejoramiento Para La Supervivencia De La Familia Y De Allí En La Gran Parte En La Mima Casa Allí Estaba La Humasada Al Pie Donde Dormían Y Comían Y Los Animales A Un Lado Aquí Las Limas Siempre Se ha Dominado Como El Cantón Más Grande El Cantón Más Organizado Más Llevativo Con La Gente Como Historia Pues Aquí A Las Limas Vamos A Decir Las Autoridades Las Flores Siempre Surgía Como Algo Así Luego Poner Algunos Ejemplos Con Respecto Al Agua Potable De Parte De Las Flores Según Lo Para Ellos Si Posible Fuera Que Aquí No Tuviéramos Agua Potable Había Unas Situaciones Así Y Comenzó A Surgir Una Indiferencia Entre Los Empleados Una Vez Un Tanque Que Está Destruido Que Fueron Los Primeros Tanques Que Vino Ser Una Institución De Obras Hidráulicas Y Entre Los Gobiernos Del PRU PCN Y De Allá Mandaron A Destruir Ese Tanque Para Que No Tuviéramos Agua Potable Entonces Pero La Comunidad Como Era Pacífica Vinieron A Hacer Eso Pero Se Fue Un Señor A Gobernación A Chalate Y Quizás Les Pusieron Quieto Esas Cosas Bueno No Llegó Más Después Este Los Mimos Empleados Este Para Aquí Para Las Limas Como Era Un Cantón Más Repoblado Y Era Más Organizado Ese Kiosco Que Está Venía Para Las Flores Y Allá Lo Despreciaron Y La Juventud De Aquí De Las Limas Con El Apoyo De La Pequeña Directiva Que Estaba Lo Recibieron Y Empezaron Los Jóvenes Este Construir El Kiosco Haciendo Actividades En El Año 1976 Estaban Haciendo Ese Kiosco Yo Entonces Estaba Sacando Un Curso De Nueva Concepción De Dos Meses Y Y Ahí Estaban Los Jóvenes Todavía Hay Jóvenes Que Estuvieron En Eso Y Bueno Habían Esas Diferencias Habían Diferencias Para Aquí Para Las Limas Pero Porque Las Limas En Ese Aspecto Aquí Era Un Poco Más Organizado Dentro Historia Era Más Organizado Porque Aquí Era Una Gente Llevativa Era Bien Llevadera Y Bueno Y Surge De Que Ya Al Final De Los Tiempos Que Ya Esta Cosa Se Nos Agravó Los Mimos Empleados De Antes Y Siempre Pues Tuvimos Que Tener Unas Diferencias Fuertes Porque Ellos A Favor De De Los Más Grandes Y Nosotros A Favor Del Pueblo Pobre Por Ese Delito Pues Aquí Gran Parte De La Gente De Las Limas Este No Toda Porque No Este Ya No Pudo Ir A Las Flores Porque Al Ir A Las Flores Era Caer En La En La Emboscada A Mí Así Me Pasó Y Hacía Mucho Bueno Y Arremate De Que Toda Esta Cuestión Pues La La Lima Este Cantón Como Antes Y Como Ahora Pues Por Ser Un Cantón Más Repoblado Para Ser Un Cantón Pues Más Unido Y Que Aquí Hemos Tenido Historias Que De Veras Hemos Demostrado La Unidad La Organización Pero Por Algunas Situaciones Que Se Han Venido Dando La Gente Como Retirando De Ese Manamiento Grande Que Hay Porque Hoy No Es Como Antes Antes Éramos Un Barrio Aquí De Las Flores Este Ya Después De La Guerra Éramos Un Barrio Porque Las Limas Su Repoblación Les Servía Aquí A Las Flores Para La Gestión Por El Número De Repoblación Y Aquí Bueno Tenemos Algunas Cositas Aquí Como Comunidad Por La Avenida Las Hermanas De La Asunción Que Ellas Han Sido Un Pilar Por Aquí Por El Municipio Y Ellas Han Estado En Medio De Tanta Dificultad Pues Dándole Vida A La Organización A Todo Gracias Si Si Habrían Sido Las Hermanas De La Asunción Pero Para Que Vinieran Las Hermanas De La Asunción Aquí Las Flores Tuvo Que Ver Un Origen Un Principio Y Que Dios Tuvo Que Poner Esa Gota Aquí De Alimento Para Que Pudiéramos Estar Como Estamos Hoy Aquí Agarrando Parte De Lo Presente Ahora Y Lo Del Pasado Para Nosotros Como Agricultores Pequeños Para La Susistencia De Las Familias Era Bien Complejo Porque Le Voy A Decir Que De Antes Tanto En Las Flores Como Aquí Y En Los Demás Cantones Había Núcleos De Familias Que Eran Como Latifundistas Ellos Tenían Todo Terreno Animales La Gran Mayoría De Gente Pues Éramos Gente Formalera Que Mucha Gente Vivía Del Trabajo Del Tecomate Y El Machete Para 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 El Trabajo Diario Para La Subsistencia De Los Hijos Porque Porque Tenían Tiempo Para Eso La Necesidad También Los Obligaba Y Le Ayudar Al Que Tenía El Terreno Y Le Ayudaron Para Que Le Pudiera Alquilar Un Pedacito Para Hacer Su Pejito Milpa Su Frijolarsito Así Era La Vivencia De Los Trabajadores Y Como Sabornal De Esto El Dueño Del Terreno Tenía Que Que Pagarle Con Grano Al Pagarle Con Grano Al Dueño Del Terreno Se Le Reducía La Comida Para Los Hijos Fuera Maicillo Maíz O Frijol Y Los Tenían Atados Que Si No Respondíamos Así Como Ellos Decían Nos Lo Alquilaban Porque Hacían Eso Para Ellos Tener Segurado Hacer El Trabajo De Ellos Allí Tenían Los Mozos Asegurado Bueno Así Vivíamos Aquí En Todos Estos Del Municipio De Las Flores Todo General Porque La Limitancia Era Grande Y Así De 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 No Teníamos Cómo Pagarle Treinta Cuarenta Colones Al Dueño Del Terreno Teníamos Que Ir A Las Cortes De Café Por Santana Santa Tecla Pasaron Dos Meses Allá Cortando Café En Medio De Una Gran Interferie Terrible Y Y Para Ir A Ganar Algunas Monedas Para La Compra De Abono Para Pagar Al Alquiler De Tierra Para Los Zapatos Y El Vestido De La Familia Porque No Había Otro Recurso Que Había Que Los Algodonales A Las Cortes De Café A Las Apodas Mucha Gente Tiraba Todo El Verano Para Verde Cubrir Todos Los Gastitos Que Habían Y En Esa Vida Uno Venía Enfermo Porque Allá Dejaba La Vida El Gran Sufrimiento Porque Las Comidas Frijoles Chucos Tortillas No Eso Uno Venía Con Una Situación Que Tenía Que Pasar Aquí Otro Puñadillo Uno Para Poderse Curar De Todo El Tiempo Que Se Iba A Sufrir Pero Era Por La Misma Necesidad Así Era La Situación Que Teníamos Y Comparada La Situación A Desde Ahora Todas Estas Generaciones Nuevas Que Se Han Ido Criando No Saben De Eso No Saben De Sufrimiento Por Eso Cuando Comentamos Muchas Cosas Cuando Todas Gente Mayor Vaya Faltando Vamos A Hacer Falta Para Que Los Hijos Siquiera Puedan Ir Conociendo Toda Esa Descendencia De Vida Que Hubo En El Pasado Y Como Hoy Estamos En Una Hituación Que Muchos Padres De Familia Esto No Se Lo Comentan A Los Hijos No Se Lo Comentan Aquí Hay Como En El Año 1970 Yo Tenía 25 Años Entonces Y Bueno En En Esos Años De Esa Década La Gente Se Mantene Siempre Estable Como Era Bueno Y Yo Yo me Recuerdo De Muchas Cosas Que En Esos Años Se Comenzó A A Ver En Algunos Panfletos Que Circulaban Como Un Diario Informativo Que La Iglesia Católica Comenzaba A A Difundir A Las Iglesias Como Una Orientación Semanal Eran Unos Periódicos Que Costaban 15 Centavos Los Venían A Vender De Parte El Arzobispado En Esas Orientaciones Emanuales Era Daba Gusto Leerlas Porque De Allí Se Comenzaba A Orientar La Gente A Orientar De Aquella Realidad De Explotación De Niseria De Injusticia Social Y Que Entonces Todavía La Iglesia Podía Pues Hacer Circular Esta Orientación Pues A Las Iglesias Y Pero Que Llegó Un Momento Que Eso Fue Prohibido Fue Prohibido De Un Tiempo Cuando Comenzaron A Ser Prohibida La Biblia Y Bueno Surgió Y Surgió La Manera Que Hay Por El Año 1974 Ya Esto Ya Golilla Un Proceso De Lucha Inreversible Para Los Cambios Sociales De La Sociedad Y Como Había Ejemplares De Guerras De Otros Países Como La Segunda Guerra Mundial De Alemania Y Que Todo eso Dejaba Ver Mucho Y Sentir De Que Una Guerra Civil A Una Guerra De País Contra País No Era Igual Y Se Sentía De Que Una Guerra Civil Era Más Seria Bueno Y Aquí En Las Flores Y Las Limas Todos Estos Lugares Pues Ya Se Comenzó Como Alumbrar Como Una Luz Yo Si Lo Veo Como Una Luz Para Que La Gente Se Organizara Se Preparara Para Defender Nuestros Propos Intereses Ploretarios Porque La Situación Pues Se Veía Bastante Pues Que Solo Querían Tener Al Pueblo Pobre Bajo La Bota Base Eso Fue Donde Ya Comenzó El Trabajo Un Trabajo Clandestino Yo Tuve Que Verme En Ese Trabajo Clandestino Cuando Comenzamos De Trabajo Clandestino Nos Fortalecíamos Para Ir A Traer Orientación En Los Comités Colectivos Para La Gente De La Comunidad Cuando Comenzamos Eso Aquí Yo Me Vi En Eso Que Comenzamos De Cero A Queremos Organizar Aquí Para Ir Siendo Informados De Toda Una Dicación De La Realidad Nacional Y Internacional Con Con Información Que Nos Daban Pues Nosotros Veíamos Que Era Necesaria La Lucha Por La Defensa De Nosotros Mimos Bueno Yo me Recuerdo Que Aquí En Las Limas Los Organizamos Más Que En Las Flores En Las Flores No Se Pudo Solo Una Familia Se Logró Organizar Pero Esa Familia Quedó Contra La Espada De La Pared Los De Orden Y La Guardia No Pudieron Hacer Mucho Yo Me Tocaba Que Ir A Tener Reunión Hacia Fuera Con Ellos Y Bueno Ya Para Seguirle Mencionando Como Fue La Cuestión El Cambio De Vida Que Hubo Después De Estar En La Vivencia De Antes Y Pasar A Otra Escala Como La Que Le Estoy Manifestando Fue Un Cambio Bastante Que Mucha Gente Acá Le Temilla A Ese Cambio ¿Por Que Le Temilla? Porque Era Peligroso Que Lo Desaparecieran A Uno Lo Mataran En Esos Tiempos Para Los Que Los Sometimos A Organizarnos Y Luchar Constantemente Pues Era De Gente Valiente Valiente Porque Se Sometió Pues Abandonar Las Familias Todo Que A Mí Me Pasó Eso Yo Pasé 12 Años Toda La Guerra Yo Por Un Aguante Tan Grande De Andar En La Guerra Y Que La Iglesia La Iglesia Católica Los Padres Las Religiosas Fueron La Ken Relay Nuestro Señor Los Que Me Dieron A Mí Esa Poder Voy Decir Poderme Juntar Con Mi Familia Pero Que Fue Un Proceso Muy Duro Que Esa Historia Al Contarla Bastante Como Fue Al Principio Como Lo Que Íbamos Contándole Fue Bastante Serio Porque Porque Nosotros Aquí Para Poder Este Tener La Juventud Porque Yo Aquí La Juventud Fue La Que Organicé Gente Mayor Fue Un Poco La Juventud Juventud De Los Noveno Grado A Los Que Todos Ellos Se Organizaron Y Lucharon Hasta Que Cada Quien Murió Sus Tareas Que La Organización Les Encomendó Y Bueno A manera Que Aquí En Las Limas Solo Quedamos Cuatro Nomás Y Esos Cuatro Le decimos Frente La Semana Pasada Se Me Murió Mi Pilar Mi Primo Que Juntos Lo Organizamos Nos Criamos De Pequeños Y Hoy Ya Voy Cajando Solo Yo Para Contar Algo Todavía De Todo Es Historial Entonces Esta Fase Como Ibamos Contando De Este Cambio Que Hubo Mucha Gente Mejor Se Sometió A Quedarse Radical Este Ni A Un Lado Ni A Otro Lado Para No Peligrar Y Y Y Así Fue Esta Cuestión A Manera De Que Que Ya Cuando Aquí Cayeron La Mayoría De Gente Organizada Unos Aquí Los Mataron Otros En Distintas Tareas Pues Ya La Cosa Pues De Un Principio Aquí En Las Flores Vino Un Compañero De San Salvador De La Universidad Él Dejó La Universidad Para Venir A Preparar El Campesinado Él También Murió En Santa Tecla En Una Operación Y Pero Vino A Sembrar Esa Semilla Todo Lo Que En Las Flores Hay Es De Esa Semilla De Ese Compañero Que Vino A Sembrar Semilla Y Dejó Ese Trabajo Todas Las Vueltas Con La Casta Todo Esto Aquí Una Vino Vino A Hacer Una Asamblea Aquí Organizaron Una Directiva Pero Cuando Los Que Quedaron En La Directiva Se Dieron Cuenta Que Ellos Iban A Ser Persegidos Se Desolvió La Directiva Entonces Le Apostamos Nosotros Después Y Ya Pulsamos Nosotros Con la Biblia En la Man Con la Biblia En la Man A La Luz Del Evangelio Comenzamos Con La Gente Que Teníamos Este A Orientarla Para Que Ellos Vieran La Realidad Que Teníamos La Necesidad Que Había De Un Futuro Mejor De Un Mañana Mejor Pues Hacíamos Asambleas Pero Este Surge Algo Que En Esa Parte Militarizaron Todos Los Municipios Cada Municipio Había Su Puesto De Guardia Y La Organización De Orden Le Hicieron Fuerte Allí La Gente Acudió Les Daban Un Carnet A Cada Quien Para Que Ese Carnet Se Identificara Para No Peligrar Bueno Nosotros Fuimos Invitados A Agarrar Eso Pero Nunca Quisimos Y Porque No Quisimos Agarrar Carnet Mucha Gente De Ya Los Vio Contrarios Y Ya Nos Veían Mal Lo Que Hacían Era Vigilar Las Vuelta De Nosotros Y Eso Informaba De Allí Previendo La Persecución De Toda La Gente Que Expiraba En En Los Cambios Pues Entonces Vino La Toda Esta Fase De De Esos Años Ya Cuando Vino El Año 1980 Pues Nosotros Ya Estábamos Que Ya No Podíamos Ir A La Misa Aquí A Las Flores Ni Asomarnos A Las Flores Bueno Con Los Empleados De Aquí Las Flores Los De Orden Y La Guardia Hicieron Una Campaña De Guerra Psicológica Que Nosotros Teníamos Que La Comandancia A Las Flores Arreglar Pues Y Que Si No Íbamos Nos Iban A Matar Entonces Yo Por Ruegos De Personas Que Me Daba Lástima A A Que Ellas Estaban Más Muriéndose Por Uno Que Uno Por Por La Guerra Psicológica Que Tenía Yo Fui Allá Las Flores Entré La Comandancia Pero Dijo La Guardia No El Sargento Se Ha Dado A Misión Nos Vinimos Entonces Este En Lo Que Yo Andaba Por Las Flores Vino Otro Otro Familiar A Decirle A Los Otros Compañeros Que Tenían Que Ir A La Comandancia Ya Fueron Ellos Lo Mismo Les Tocó Que El Sargento No Estaba En La Comandancia Que Me Regresara Bueno Lo que hicieron Nos hicieron Un llamado Solo Para Darnos Un papel De Compromiso El papel De Compromiso Era de Que La gente Desconocida Que viéramos Que cruzaba Que informáramos Inmediatamente Ya Para que Jugáramos Un papel Un papel Ya Con Respaldo Del Objetivo Que Ellos Querían Nosotros Lo que Hicimos Es Pues Agarrar Las Cosas Más En Serio Y Seguir Nuestra Lucha Y Porque No Les Respondimos Como Ellos Decían Nos Pegaron Una Odiada Entonces Fue Una Persecución Grande Que Hasta Vinieron A matar A A Gente Aquí Allá Hasta Me Daban Recados Así De Boca Que Me Iban A Matar Por Correos De Otra Gente Y Claro Que Si Nos Descuidamos Nosotros Para Ver Direct De Levantación A La Gente No Caminamos Sino Que Por Vereras Pero Con Todas Las Medidas De Seguridad Si No Hubiera Sido Eso No Estuviéramos Y Entonces Así Se Dio La Situación La Manera De Que Cuando Ya Matan A Monseñor Romero Nosotros Andábamos Yendo Ahí Por Cerro Donde Estuvimos Acá El Día Yo Andaba Con Mis Señores Y Los Hipotillos Estaban Pequeños Con Los demás Entonces Había Un Programa En La ISU Yo Lo Estaba Escuchando Y Oí La Noticia Que Estaban Dando De Que Habían Asesionado Monseñor Romero Yo Anunciaba A los Demás Compañeros Lo Que Había Pasado Vamos A Denunciar Esto Ya Les Digo Y Nos Fuimos Todos A Denunciarlo Ese Hecho Que Había Habido Para La Iglesia Que Habían Asesinado A Nuestro Pastor Y Fuimos A Denunciarlo A Una Comunada Donde Toda Es Comunada Era Contrario A La Homilía De Monseñor Romero Estaban Al lado Del Adversario Ahí Denunciamos Todo Es De 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 Siguiente Día En Mañana En Todos Los Transitores Los Radios Ahí Estaba La Noticia Del Día Todo El Día Anunciando Todo Es De Donde Ya Dado Esa Cosa Ya Para Nosotros Aquí Fue Más Terrible Porque Ya Fue De 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 Matar Gente Ambos Lados La Gente De Aquí A Mónera Que No Pudo Vivir Yo En El Año En El Mes De Junio En El 24 De Abril Del 80 Me Mata Un Hermano Mío Que Era Él Ya Se había Incorporado El Organismo Departamental De Aquí Xelatenango Después De Ser Comandante Local De Aquí Las Flores Se Salió Y Se Incorporó A La Lucha Y Como Era Un Compañero Buenísimo Y Se Metió El Organismo En Ese Trabajo A Él Lo Mataron Aquí Por La Vuelta Y Entonces Ya aquí Fuimos quedando Un poco Así Porque En El Año 1980 Si Mataron Cuadros Si Mataron Dirigentes Y Así Fuimos quedando Pobres De Cuadros En Las Comunidades Pero Los Pocos Que Quedamos Lo Hicimos Frente Hasta Que Vino El Conflicto Armado Ya En El 31 De Junio Del 80 Vienen Hacer Un Masacre Aquí Ya La Coja Se Puso Más Negra Nosotros Tuvimos Kilos De Aquí Las Lima Yo Dejé Mi Familia Ellos La Sacaron Los De Orden En La Guardia Aquí A Pura Punta Cañón Y La Despecharon Que Vieron Pero Ya En El Camino Hay Por Chalate Salió Un Señor Y Se La Llevó En Un Taxi Para Salvador Y Allá Se Conectaron Con Un Señor Del Alcatado Que Trabajaba En La Procuraduría En La Procuraduría General De La República Él Llevó A Refugio La Basílica En Salvador Allá Estuvieron Como Tres Años De Allí Un Padre Compró Un Terreno En La Aldeyita Él Gestionó Un Proyecto Para Que Hicieran Unas Casitas Allí Allí Hicieron Otros Cinco Años De Allí Ya Se Vinieron Para Acá Porque Me La Fueron A Traer Y Aquí Vino A Lograr Parte Ya Los Últimos Años De Guerra Donde Aquí Ponían Los Noventas Las Ametralladoras Las Emplazaban De Aquí Para Esa altura Donde Estaban Los Guerrilleros Pero Después Venía La Lluvia De Balas Para La Caja Que Corazón De Espejo Aquí Pero Fue Duro Toda Esa Parte Y En Ese Mes De Junio Que Lo Salimos Nosotros Pasamos Un mes Enmontados Con Unos Compas De Aquí Las Flores Y Nosotros De Aquí Allí Enmontados Sin Coordinación Solo Nosotros Allí Lo Que Hicimos Fue Solitar Alimentación De La Comunidad De Los Amates Ellos Nos Estuvieron Dando Dos Tiempos De Comida Todos Esos Días Hasta Que Nos Coordinaron Para Los Campamentos De La Guerrilla Así Comenzamos Nosotros Nuestra Nuestra Ruta De La Lucha En El Conflicto Armado Que Ya Era Cosa Seria Porque Era De Aguantar Hambre Porque No Había Comida Ya Todos Los Municipios Militarizados No Se Podían Ir A Comprar Nada Nada No Había Dinero No Había Comida Era Una Agitación Para Decir Que Uno Se Mantenía Con Hambre Con Hambre Era Serio Esos Tiempos Nos Sirvió Yo Se Lo Digo Mucho Ese Tiempo Que Nos Mantuvimos En La Base Organizando A La Luz Del Evangelio Nos Sirvió Tanto Porque Nos Conte Samos Supimos Por Que Lo Habíamos Organizado Y A La Luz Del Evangelio Nos Ayudó Para Hacerle Frente Aguantar Hambre Agua Desvelo Y Ser Irreversibles Hasta El Final Eso No Fue Fácil No Fácil Donde Todos Los Doce Años Tuvimos Que Haber Muchas Cosas Yo Para Contarle Un Poquito Después Del 80 En Lo Fresco En Lo Fresco De Todas Estas Décadas En el Año 80 Que Nosotros No Sabíamos La Explosión De Un Mortero En Esa Gira Que Estuvimos Montado Nos Fuimos Por Al Otro Lado De Un Pool Se Vienen Operar Primero Operativo A Las Flores Y Instalan Un Mortero 81 Para Los Amates Con Fin De Destruir Los Amates La Gente Allí Y Comenzaron Aquel Los Proyectiles Del Mortero 81 Al Pie De Rillo Nosotros Estábamos En Otra Loma Pero Como Eran Primeros Morteros Eso Se Oía Fuerte Bueno Y Solo Fue Para Los Amates Y Aquí Una Parte Del Mojón Porque Aquí Lo Tenían Un Poco Como Punta En La Mira Esta Parte Aquí Porque Había Unos Colaboradores Y Habían Dos Sacerdotes De Allí Que Venían Aquí A La Iglesia De Las Flores Y Eran Unos Sacerdotes Que Hablaban Con La Verdad En La Man Y Ya Los Tenían Camaditos A Los A A Esos Padres No Pudieron Estar Aquí En El Salvador Los Exiliaron Y Bueno En Ese Tiempo Pues Nosotros Ya No Pudimos Estar Aquí Tuvimos Poquilos Para La Altura De Alcatabo Fue En El 80 Finas Del 80 Ya En El 11 De Enero Del 81 Se Da La Primera Ovención Militar La Toma De Corteles Y Todo Y Ese Plan No Funcionó Porque No Había Una Coordinación De Entre Todas Las Unidades De Las Organizaciones Que Había Pues No No Se Pudo En Esos Tiempos Yo Conviví En Los Campamentos Con Un Compañero Catedrático De La Universidad De San Salvador Él Atendía Tres Universidades En San Salvador Me Contaba A mí Que Solo Llegaba Con El Volvaje A Una Universidad Y Así Salí Valdí A él Lo Mandan Para Cuba A Prepararse Como Ha Hecho Le Decía Yo A usted Para Dejar Sus Hijo Su Esposa Y Tener Un Buen Sueldo Y Ese Sueldo Le Digo A Que Sueldo Mi Hermano Lo Está Recibiendo Me Decía Y Él Se Lo Está Pasando A Mi Esposa Porque Él No Quiso Irse Con Nosotros Pues No Quiso Dejar El Trabajo Después Entonces Y Se Deja Ofensiva Y Cuando A A A Le Habían Dicho Que Entre Dos Semanas Ya Estudio Estar Libre De Todo Y Como No Se Dio Lo Que Él Pensaba Mire Ese Hombre Antes Nos Enlocació Yo Lo Haba Sentado En Piedras Así Que Le Pasa Manuel Le Ay Es Que Yo Quisiera Me Dijo Conectarme Con Mi Hermano Para Que Me Venga A Trever Aquí Lago Honduras Me Decía Como Hiciera Y Usted Como Hace Para Resistir Esto Yo Usted No Lo Veo Que No Se Preocupa Como No Se Me Preocupa Y Que Va A Hacer Uno Con Preocuparse Entonces Él Pidió Un Permiso Pidió Un Permiso Para Ir A ver La Familia Después De Los Vencimos De Los Ranchos Salió Para Salvador No Regresó Yo Mi Familia Un Milagro De Dios Yo Venía De Una Misión De Aquí Por Lado Tengo Como Milagro De Dios Ahí En La Cancha Las Flores Allí Se Me Aparentó Una Señora Que Señora Era Muy Amiga De Mi Esposo Iba Visitarla Esa Señora Estaba Repoblada Pues Este Aquí Por Lado El Conacaste Ella Era Costurera Ella Hacía Su Inteligencia Y Había Bajado Este Y Por Venir A Visitar Un Hijo Que Tenía Por Ahí Estaba Por Ahí Por Las Flores Y Yo Venía Y Yo Como Me Gustaba Platicar Con Ella Porque Era Bien Buena La Señora Estaba Bien Anciana Me Acercando Ella A Platicar Mírame Dice Quiero Oír De Su Familia Él No Quisiera Que Le Fuera Traer Su Familia ¿Qué Que Vale Pero Que Vale No Yo Voy Es Una Señora Bien Arrestosa Ella Sabía Que Tenía Que Pasar Por Cortel De Chalate Con La Familia Y Que Tenían Que Pasar Allí Pidiéndole Permiso Al Coronel Porque No Era Fácil Traer Una Familia Aquí A Los Flores Que Tenían Dos Dos Años De Haber Repoblado Las Flores Pero Si Cree Que Vale Le Voy A 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 Pues se vino por donde el hijo y le dijo, pues el hijo le acompañó y tenía un hijo ahí en Chalate en un taller, él tiene un taller y le fueron a decir que si podía él colaborar con el camión, un carrito que tenía de ir atrás de la familia. Pues pues, llegaron y unos dos hipotos que tenía andaban pescando por un río, pues solo ella estaba con, la Elsie estaba vendiendo en una tiendita, que a la Elsie la querían ahí. Y pues, en eso, tarde que llegaron, me contaba ella que llegaron a echar todo lo que haya tenido el carro, a llenar el carro y las hipotas. Ya cuando estaban terminando de llenar el carro, pues llegaron los hipotes con un puchito pescado y se van topando de que ya era de venirse para acá. Dejar la casa, que al cipote le había costado y ella trabajar tanto allí. Dejar a un gallinero, que una religiosa de Costa Rica, se había hecho amigo con ellos, que mi cipote los quería tanto. Les había mandado hacer un corral, ahí tenían jolotes, gallinas, patos, de todo. Cuando la hermana quería destazar una gallina o un jolote, venían de ella para que la comieran en familia y darle a la demás gente. Pero como la religiosa esta, su línea era con el pueblo, y allí en esa vivencia que había, había gente contraria. Contraria, porque en esos refugios está revuelta la gente. Entonces, resulta que la casita que la religiosa tenía se la quemaron. Y bueno, el cipote Millo aprendió a hacer hamacas, le hizo de esas hamacas de hilo, de caña, chola, para que las llevara para Costa Rica. Ella le regaló un radio, y en la llevada de las hamacas se la robaron ahí también. A manera de que, ella me enseñó la foto de religiosa. Y así fue la cuestión. Y yo iba de traslado, me habían mandado de traslado, que él había recatado para aquí a estas alturas. Cuando llego a Las Flores, y me dice un capitán de la guerrilla, porque éramos amigos con él. Fíjate, te cuento, yo venía en un carro ahí, y me di cuenta que allí venía tu familia, porque yo ya le había contado a él. Allí venía tu familia, y allí se quedó en las limas. Él me informó, y ya, pero yo no pude venir aquí, porque era peligroso, venía uniformado. Y, pues, ya era mañanita, sin viernes, pero ya iba yo de paso. Entré en la casa donde estaba, y solo porque me dieron una mala noticia. Que el niño más pequeño que traía, un día antes, habían ido a visitar a la viejita que la había traído, y se había quedado a un pie. Pues, pues, andarle yendo a un cabro, de esas cabras, que andaba siguiéndolas, para defenderse de las corneadas de Caramón en la escalera. Y, y se cae la escalera, y le cayó la escalera a los pies. Se lo quebró todo, todo. Por allá lo cargan, me dijo. Entre las limitas, me dice, y el dueño de aquí, la casa, me dice, lo cargan por el hospital. Pero en el hospital no se lo recibieron, se han ido para Nueva Concepción. Y ni allá se los han querido recibir, pero pasó a hacer ruego de un doctor, porque era niño. Le puso mano y lo enyesó. Y hoy lo van a traer, me dijo. Pues, me fui yo con ese pensamiento y ese dolor. ¿Qué podía hacer yo para ayudarle? A los 15 días pedí permiso yo para venir. Ya lo vine y era enyesado. Y yo, un internacional, que andaba ahí, les prestó unos muletos al disporte para que anduviera ahí patojeando. Pero se arregló bien. Bueno, tuvo ese percance de ella en solo la avenida. En solo la avenida, tocarle eso. Y bueno, ahí pasó. Y a los seis meses, bueno, yo tuve que arreglar aquí con las directivas para que le dejaran la casa a ella, para que ella podía estar acá. Así ya quedando aquí, yo ya descansé un poco. Y bueno, a todo esto, yo paso, me vine con un compañero. Ay, mire, los bebimos un poquito de todo el delote. Llevo con otro compañero que, la que es ministra de salud ahorita, me había mandado a mí para que parca estaba de nuevo. Y fue llegando al campamento. Yo, la gente que tenía en el campamento, era gente que había estado conmigo. Y llegar yo, se alegraba. Llegué y los ponemos a trabajar. Y como había una reserva de granadas de fusil, que habían sobrado de las primeras ofensivas, de las segundas ofensivas, porque fueron tres ofensivas que había, de las segundas ofensivas, todo el día, mire, reparando esas granadas. Y en la última granada nos detona una. Bueno, yo tenía yo todo el montón de granadas así, al pie de mí. Yo estaba así en una banqueta. El otro compañero estaba así. Y otro estaba así. Y detona una granada. Ya a las cinco de la tarde. En la última. Yo vi que chelió tantito. Y yo vi los cajeritos. Yo me paré en medio de la gran humazada. Y salgo por de un radista. Hace como unos cuatro días que ese radista aquí estuvo en la casa, que vino a Salvador, que vino aquí a las flores y pasó a visitarme. Porque era el radista que tenía yo a nivel de todos los frentes de guerra, que juntos estuvimos. Y vino solo por... Que la esposa le había mandado que me visitara. porque ella también estuvo allá. Ahí pasamos un ratito platicando. Bueno, nos alegramos los dos. Yo tenía años de no verlo. Y él también. Después, mire que... Ya al final de eso, pues, a los tres meses de haber pasado aquí, paso yo. Ya cuando se... Iba a dar la ofensiva al tope. La ofensiva final. Porque en esa ofensiva final, el muro de Berlín, Rusia, la Unión Soviética había caído. Y aquí, en El Salvador, se fueron a la ofensiva al tope con lo que había. Y así nos dijeron, nosotros vamos a ir con lo que tenemos, porque allá no podemos más. Y... Bueno, se dio eso. Y... Yo como quedé fracturado estos brazos, yo ahí vendado de los brazos, pasé ahí. Pero con un montón de cosas. No pude entrar aquí. Regresé. Regresé después. Y... Pero como... La cuestión aquí estaba mera seria. Seria después de la ofensiva. Y me tocó de que... Pedí la baja porque me enfermé. Y tenía la necesidad de estar con los hijos, la familia. Este... faltaban unos meses para el cese del juego. Pues mire, yo recién venido aquí. En la noche andaba la avioneta y rondando todos los cerros. Le dije a ella, viene operativo, le digo, no me voy a poder quedar aquí. Voy a ir a buscar los compañeros al otro lado. Ahí está la brosa, le digo. Me fui a buena mañanita, yo solito. Allá llegué. Fue llegando allá, mire, de Chalate con el 105. Los morteros caían. Entonces estaba un capitán que era conocido mío. ¿Y qué viene a hacer usted aquí? Aquí a visitarlo, le digo. ¿Por qué era? Bueno, pues... Él fue diputado de la asamblea del primer periodo del Frente. Pues... Bueno, diciéndome hasta ver cuando cae otro mortero. Lo vayan siguiendo, mami. Así de doble. ¿Qué voy a hacer? Un gran operativo que venía, mire, con dos direcciones, aquí y allá. Y mire, era un operativo que aguantó cuatro meses. ¿Y qué me podía venir yo de arriba? Porque solo eran emboscadas, miren los caminos. Pero en un flanco que hubo de un rato de tarde, que se había quitado la emboscada, me vine con unos compas. Entonces me vine aquí para la casa a vivir otras bases, otras bases serias. Porque el enemigo no se quitaba de aquí. No se quitaba. Aquí pasaba en la casa. Y yo aquí, después de estar aquí y no me miraban y después mirarme, entonces le voy a contar, le voy a decir algo. Aquí estaba yo en una hamaca, aquí. Yo miraba a los soldados allá y tiraban las rusiadas del punto del cerro, rusiadas de balas. Y una vez, yo que me quito, me fui a parar, a sentar allá con un niño que tenía. Ese muchacho estaba ahí, chiquitillo. Y va a tirar balas. Pero le tiraban discriminadamente. Igual ahí en las flores. Bulto que miraba, hasta mataron a una mujer y a una niña. aquí en la cantón, aquí, los que se involucraron, de primero fueron los jóvenes. aquí, yo me recuerdo de que había un señor de 60 años que él estaba con todo. Yo lo había invitado a él a una reunión y le digo yo, aquí nos falta más gente. Le digo yo que tenía que venir. Yo había invitado a unos hermanos míos. Pero entonces comenzaba. Quizás voy a ver si puedo traer algunos que vea por ahí. Pues subí y vi incluso unos hijos del señor y otra gente. Y como no se podía hablar, las señas. Y yo con el dedo le hice señas tantito. Obedientemente se acercaron a mí. Y le digo yo, a ustedes los necesitamos en una reunioncita que tenemos. Y le digo, muchachos, allí está su papá. Le digo, ah, pues vamos. Cuando Juan van, le gusta. Le gusta lo que se les dijo. Y de allí comenzamos a coordinar con ellos las demás reuniones. Y yo tenía una reunión aquí por el lado del Tamarindo y necesitaba un secretario general de aquí de las limas para que él comenzara a demonizar aquí y él estaba construyendo una casita de adobe. Y le digo yo quisiera darle una razón y hacer cuando a mí. Mire que hoy veo una reunión y me han dado una tarea de que consiga un compañero para coordinador. y yo me gusta usted, él tenía noveno grado y yo sacaba el noveno grado. Era un muchacho listo, activo. ¿Cree que no va usted a esa reunión? Le digo yo. Yo sí voy, me dijo. Ah, mire, fue yendo él y ya venía de esa reunión ya con la misión de formar la directiva que le habían pedido un secretario de organización, un secretario de finanzas, un secretario de propaganda y uno de seguridad para formar el cuerpo directivo ya para comenzar. Bueno, y me dijo él, yo, me dijo me gusta usted para secretario de organización, pues, entrémosle, le digo yo. Bueno, y armamos el comité directivo y comenzamos a trabajar. Y así él, como tenía jaloneo con todos sus jóvenes de estudio, los organizó. Eso nos dio la pauta de tener una fuerza con los jóvenes. Entre los mismos jóvenes fueron organizando los demás jóvenes. y gente mayor no pudimos porque no quiso la gente. Pero logramos hacer un grupito aquí en la Lima como de unos 35 jóvenes y casi todos cayeron en tareas. Ahí tenemos un volumente hecho por los jóvenes de todos los nombres que este año lo hicieron el comité de jóvenes de Aquila Lima los que han hecho todas las pintas y están haciendo más cosas. Ellos fueron a pintar a la Virgen de la Resistencia y ellos hicieron ese volumen donde pusieron todos los caídos de Aquila Lima y los hijos de la familia de los alrededores. Ahí están toda la gente que cayó en la guerra y pero ya al final cuando ya se da que vinieron en el año 1980 cuando comenzaron a caer todos los cuadros. A manera quedamos solo cuatro. Cuatro. Que ya comienza con nosotros porque no los salimos ligaritos termina con no hubiera quien contara nada. Mi familia estaba consciente de toda esta lucha porque yo tengo algún antecedente tanto de mi hermano que él cayó tuvo que venir a decirle a mi papá cuando él todavía vivía él no me dijo estaba un hombre muy consciente de esta lucha y con el respecto con mi familia ella en el inicio pues yo no tuve problemas porque yo me organicé el cipote que cayó combatiendo cuando estaba así cuando estábamos comiendo él le decía a los otros hermanitos comamos ahora porque vamos a tener un momento que no vamos a poder comer como persona sabia que él tenía y que así fue no podíamos comerlo pero ni un pedacito de tortilla en la casa por por yo no podía estar en la casa a ellos les pasó igual porque ellos tuvieron que salir de la casa buscaron posada en otra familia y así les tocaba entonces sufrieron bastante ahora allí yo con con mi familia pues ella se levantaba las cuatro de la mañana echarme mis tortillitas para que yo llevara a las reuniones yo salía a reuniones clandestinas con colectivos de gente que se estaba preparando yo no le decía a ella nunca le dije voy a esto porque era un trabajo que solo uno tenía que saberlo ella nunca me preguntaba a mí muy consciente y eso refleja hoy que ella regresó un encuentro que hemos seguido viviendo como vivíamos antes unidos bien bien tranquilos aquí la gente se mira mire cómo es ella cómo es ella pues con la gente en de los niños la gente mayor pues y es bien 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 tranquila tranquila no estará ahí con cosas y eso ya con respecto a mi familia ahora ya en el caso yo lo que les quería contar así en el caso de la familia en realidad ella quedó sola después que yo me fui yo vine a la guerra me incorporé a la iglesia en de que vine me metí a trabajar aquí con la comunidad yo fui referente legal de aquí de la directiva de aquí de la comunidad cuando la comunidad aquí no tenía estas calles en de que vine me integré como concejal de la alcaldía fuimos atrás de la alcaldía al auxilio de Chalate para obtenerla aquí en las flores antes había hecho un periodo cuando vino la guerra vine a hacer este periodo en la alcaldía donde logramos hacerle reparación a ese kiosco hacer estas calles aquí del centro de comunidad estuve yo trabajando formé presidente aquí en la directiva todavía entrenoche estamos platicando que conmigo trabajó un grupo de señores en la directiva que se recuerda a la gente un grupo de señores que hoy no es fácil eso y el maestro de obra que estuvo aquí para el proyecto de agua potable que cuando yo estuve tuve yo que es un montón de reuniones capacitaciones y todo para poder este ver que se hacía aquí en las limas y priorizamos pues el proyecto de agua potable que lo se lo gestionamos a ID de esta organización de los estados unidos con una ONG de que quicholete y eso pues este yo tuve que dedicar mucho tiempo dejarla sola ella puchica ella pasar sola todo un montón de años y después que ha venido yo ella solita aquí que en vez ella se abatía bastante porque yo no podía ni trabajar solo en reuniones de partidos reuniones de la alcaldía ya con la comunidad estar de presidente estar en el consejo estar en la iglesia donde no me quedaba mucho tiempo de trabajar ya hoy después fueron ya formándose otras directivas yo ya fui descansando un poco descansando un poco ahorita lo estoy en la directiva de veteranos de guerra estamos aquí de coordinador aquí en la comunidad con la iglesia estoy descansando un poco en el año esto del 81 la invasión de la cañada cuando se vino a estrenar el batallón en la cañada donde no pudieron subir arriba tuvieron que transportar tropas de arcatado a Honduras para poder sacar la gente que estaba allí bueno nos salimos de allí y ya en el año 1982 hubieron dos los dos operativos fuertes que fue el 2 de mayo de 1982 un operativo como 15.000 efectivos Guatemala Honduras y aquí El Salvador yo tuve pues por allí no nos dejaron retirarnos tanto del campamento porque porque aclarando llegaron de noche avanzaron los logramos retirar para una quebrada del puente a un pool así por arriba por allí los retiramos y allí estuvimos rodeados nueve días había un gran montón de gente allí a los nueve días medio un compañero retiramos los tantitos me retiré con él había un palón de almendro que se había arrancado cayó montado en el borde de la quebrada y los pasamos nos hirvía después bueno él cargado a su esposa él quedó a un lado yo quedé ahí pasamos todo el día como no era las 5 de la tarde yo oía ruidito de hojas palito seco así y yo creyendo que era paloma que andaba por allí no le puse mucha atención por el momentito y que silbaron en la quebrada yo la quebrada la tenía así cerquita y ya me enderecé yo y vi que pasó uno uniformado y yo creyendo que eran compas me bajé a la quebrada y había un arbolito así de represor en el borde de la quebrada y yo para estar seguro a ver quiénes eran con este brazo agarro palito y descargo el cuerpo y había que era el enemigo andaba un sargento allí el enemigo andaba el M26 y cargaba todas las jinetes de sargento y el que andaba arriba le dijo que se bajara es el que andaba trajando palos que andaba haciendo ruido era un guía que cargaba ya se bajó el baboso de vestido civil con un corbito cargaba un cañamo en la mano y se viene para al lado cuando yo estaba y yo como no podía hacer ruido lo que hice fue quedar de lado así en el palito y volteando a ver a qué horas pasaban al pie de mí pasaron así a un ladito de mí pero no miraron para los lados se fueron rectos entonces yo como los tenía bien cerquita hoy que les dijo la rento bañemos los cabrones y yo no sabía que yo tenía un matochón así enfrente detrás de ese matochón había una poza de agua y ahí estaba el otro puño soldado cuando les dijo que se bañaran hacen movimientos y pajéllan los fusiles que gran ruido entonces cuando eso yo me moví tantito me subí tantito para arriba porque yo había dejado la mochila y les dijo el guilla préstenme el fusil quiero rafalear aquí por estos lados para que salgan los guerrilleros yo no cargar arma entonces entonces el sargento no cari que les valga les dijo que yo no traigo mi carabina los soldados se ponían a reír poños soldados que había allí si no les dijo de los permisos de rastrear a este palo salamos talón de salamos que estaba enfrente que de allí los habían venido nosotros para abajo y allí donde estaba la gente para hasta allí estaba el montón de gente pero como la gente estaba débil ya sin valor ya ni tenía acción de bajar a Teleragua a la quebrada solo sueño dormido yo rogando a Dios que no fuera a bajar gente a Teleragua a la quebrada para que no fueran a detectar la gente mire mire tantos ruegos les dijo el sargento rastrillamos pero esta otra loma la loma que está arriba del puente ahí de Zumpul pero no se me vayan a pasar les digo el sargento de ese palo de salam no se me vayan a pasar como que nuestros señores estaban allí vergón dijeron los soldados y se paran mire yo bien vi el sargento cuando se tiró al cerco caminan sobre el cerco y salen en eso que se alejaron haciendo bulla por arriba yo pensé salirme de allí de ese lugar cuando yo pensé salirme la la mujer del otro compañero puse dos veces pues en dos veces y miro un soldado yo que estaba en la quebrada que ese soldado lo habían dejado ahí cuidando por si alguien salía en eso que yo que vi que andaba con el fusil allí en posición de tiro paseando ya dije yo han dejado ahí cuidandero dije yo y ya está tocido dije yo allí yo así me pude mire pensando ese momento cómo se iba a poner a ratito mire baja el sargento a recoger el soldado entonces el soldado le dijo mis sargentos le dijo hayan tosido en dos veces le dijo a donde le dijo allá arriba le dijo venite vámonos para abajo y salen para abajo mire yo todavía tuve valor de bajarme donde me había bajado la primera vez a ese árbol para estar seguro si se habían ido ya cuando voltó a llover ya iban escondiéndose en una curva ya botándose al propio río en eso que vi que se escondieron fui a ver donde yo había dejado el compañero y la compañera les hablé nadie me respondió bueno yo yo solo he quedado aquí normalmente uno se quiere psicosear de miedo porque ya se habían ido iban a traer otro montón de soldados a hacer un rastrillaje grande me voy dije yo me bajo para la quebrada ahí hay la mojazón donde habían bañado los soldados y me voy quebrado arriba cuando llego al palo salamos comienzo yo a hablarles a los compañeros nadie me contestó entonces si me puse yo un poco pensativo y sigo hablándoles para arriba en eso yo conocí una cueva que estaba en medio de unos charrales allí a ver si allí había gente no hay gente y se me hace la oración ya dije yo yo aquí no amanezco porque mañana se iba a hacer ver de soldados aquí me salí mire y salgo sin dirección algo ya un poco tocado del pensamiento salgo mire por unos respaldos unos grandes guamiles campanillas chichinguas a las 11 de la noche voy llegando a una lomita y me trepo a esa lomita hay un camino trasllenado de bestia hasta el camino dije yo es el que hicieron los compas y yo llevaba una gran sed hoy hay que bajar la agüita tantito cuando voy a buscar el agua hay un palón de almendro con un bejucal de chupamiel me voy a agarrar algo débil tanto día sin comer me agarro de los bejucos y caigo abajo ya vi la pocita de agua que estaba la chorrerita que hacía ruido en eso me quise agachar a tomar agua un granadazo a la par y un rasguagazo me llega la onda expansiva y el zumo pólvora no me dejaron tomar agua me vuelvo a agarrar de los mismos bejucos dije yo me voy para aquella altura caminando hasta eso yo no sabía que yo estaba junto con el enemigo ahí otra vez mire solo caminé un pedazo poco me entumí de los pies caí y me metí debajo de una bejujera allí y me dormí cuando vengo acordar ya estaba de ahí y miro el campanario de la iglesia de un cantón manaquil pucha donde estoy allí me eché de ver a donde estaba y comienzo a ver la bullita en las casas allí aquella bullita aquella bullita y estaba una guitarra sonaba allí al momentito mire tenía un soldado a la par sacando la cabeza allí con un sombrerito como la fiaga y la metralladora aquí atravesada y miraba para los lados y vi yo que hizo una media escuadra así y se tiraron al caminito donde Dios me había bajado a tomar algo allí siguió los puños soldados siguiéndolos y se fueron allí si se hubieran venido recto topar conmigo y eran ellos pero salieron y salen para arriba y yo mirando la columna soldado a ratito bajan por el mismo camino por el mismo camino y suben a las casas y yo yéndolo guía guía dije yo a donde he venido a parar aquí vengo yéndole al enemigo a juntarme con el enemigo aquí y yo solito allí ya eran once días sin comer y sin tomar agua entonces allí pasé el día como a las seis de la tarde va saliendo el montón de soldados de ahí el manaquil para acá el desvío con la espada la calle acá para acá bueno en eso que pasaron hoy sí me salgo de aquí y agarro la noche caminando siempre buscando la altura eso me costó llegar a esa altura llegué a un parejito a un guayabal y como solo las estrellas era la luz y llegué a esa altura que yo allí para abajo no sabía qué era yo a esa altura allí nunca la había casado puche que dije yo y oía que tocaban y cantaban con esa guitarra allá lejos y ya volviendo aquí por los amates todos los grandes jogones donde estaba el enemigo en el puente estaba el enemigo también aquí estoy rodeado dije yo esta altura aquí no puedo amanecer allí otro momento que Dios me protegió había un palón de jicahuite que venía de abajo de la tierra y había unos bejucos de canchilca y se habían maniado en el palo de jicahuite está arriba como ese bejucos es crecido yo me voy a bajar aquí dije yo con la mochila aquí y me bajé agarraba así de los bejucos yo iba topando unos zapatos rotos descargados hacia la laja del cerro y cobrando antes no me desmayé de aquí cobrando para abajo y agarrado agarrado cuando acuerdo me iba topando la mochila a unas ramas que esas ramas no me dejaban liberarme para abajo arremate con el tesor vi yo la mochila se liberó cojo yo las ramas y ya me fui yendo y ya topé tierra y ya miraba yo para arriba con la luz de las estrellas de donde venía yo tras de que caía la tierra caía el lomo había un palo así con sombra y esparrado y era algo parejo allí mira amanecí con la mochila trabada así acostado me dormí de un solo bien desmayado amaneció yo no tenía acción de levantarme para nada bien matado se llegó a las 3 de la tarde y vi que venían dos helicópteros a tirar unos volados por allí y ya ratito de eso oigo una gran balacera les habían venido a dejar comida y munición había un batallón de soldados por allí y a eso les traían bastimentos porque iban a avanzar en retirada aquí para el gollabo y esa balacera fue con con toda esa gente que les digo que ya no pude hallar allí porque ellos en lo que ellos estuvo encharralado allí enfrente de Manaquil y el enemigo se salió de allí para el Culepava ellos vinieron a explorar allí esas casas y ya no hallaron enemigos allí y fueron atrás de la gente y pasaron ya el siguiente día los tope el enemigo al pie de aquel cerro allá los topó pero como ya iban de camino no los persiguieron mucho y yo quedo allí todavía mira salí a explorar aquí pasé ante noche yo dije yo voy a ir a la quebrada otra vez me bajé por la quebrada me fui a amparar a esa cueva amanecí allí y comienza aquel gran mortereo y los aviones bombas balas de juzil hasta como una hora de la una de la tarde aquel estrépito que yo no sabía que era eso pues en eso que se acabó eso quedó calmado todo allí esa noche otra vez que yo ni a tomar agua me bajaba a la quebrada dije yo mañana me voy a levantar dije yo y voy a bajar la quebrada a resgurarme a bañarme yo me voy a ir para el campamento me pase lo que me pase y así es pues me tiré por la calle a dar a manaquil cuando voy a dar a manaquil todas las casas en llamas la iglesia en llamas todo y así yo el campamento lo tenía más cerca de Iramón hasta allá me fui y ya cuando llegué allá estaban desplazando unas vacas unos señores allí ya les pregunté pero antes Dios le daba valor de platicar a uno que les pregunté me dijeron esto es lo que han dejado uno más el enemigo solo estas dos vacas donde ya todas las han matado vacas que andaban perdidas cuando llegué al campamento ya estaban preparadas las gentes para irme a buscar ya les conté ya la historia pues vieras a nosotros lo que nos ha pasado más tremendo bueno las condiciones de la actualidad ahorita tienen alguna diferencia grande porque lo que hoy en realidad por medio del desarrollo que ha ido viendo parte de la solidaridad internacional pues algo que han tenido los gobiernos de turno este había lo que lo que la federidad internacional por medio de la organización comunitaria que existe pues todo lo que se logra ver es parte de esa ayuda solidaria y que esto pues la base principal ha sido la organización la unidad que ha sido una base pues que ha reflejado que hay un porqué bueno el apoyo digamos para que la gente que habitó aquí a las flores pues pudiera tener este sus viviendas incluso sus solares sus terrenitos y tener una estructura pues como es la iglesia que es tan básico para la espiritualidad y también dentro del apoyo la educación la salud y que esto hay una parte de todo esto refleja una diferencia grande a la diente porque yo me recuerdo cuando vinimos aquí a las flores y aquí unos dos dipotillos se miraban ahí en la cancha yo le digo a la hermana Teresa me recuerdo de eso le digo yo porque hoy pues hay un elemental grande más que todo en la juventud porque han estudiado pues y y cuando vinimos del conflicto le digo aquí a las comunidades la gente venía toda temerosa no era fácil encontrar una gente que pudiera pues decidirse a a un servicio de la comunidad era fácil y de no ser los que venían jugueados de la guerra que ya venían curtidos de allí fue donde comenzó digamos la educación yo la vi el Maserrano yo fui a conocer la casita ella en Portillo Norte donde ella comenzó a dar clases a los muchachos allí fuimos a conocer la primera escuela de ella estaba Cipotón ella bien jovencita ella fue cocinera mía un tiempo convivimos juntos ella nos daba clases a nosotros en el campamento y y lo hicimos muy amigos con ella dentro de toda esa vivencia y ella me decía cuando andaban los compras ya combatiendo estos fueron dichos hipotes que yo les di clases y así mire este hoy hay una diferencia pues que toda misma gente en la parte educativa ahí está haciéndole frente mira la Vilma como se ha preparado dando clases en la universidad y y así muchas mujeres de maestras populares ahí están gente de historia la que va a entrar al consejo la tulita otra muchacha de historia y donde todo esto pues hay una gran diferencia ya como en en toda la gente de veramente de que ha hecho con sus esfuerzos ha hecho crecer las comunidades pero que ha habido pilares pilares sosteniendo todo ese esfuerzo va hacia la ayuda internacional que ha habido la ayuda de la comunidad pues esta diferencia al oriente pues se ve que que debe de haber gente que dedica tiempo bueno si eso no hay igual como cualquier comunidad si no hay gente que dedica tiempo a sacrificar no hay nada y así está todo el proceso que hay y ya con los digamos ya partiendo en la parte legal en la parte política dentro de la municipalidad de la alcaldía yo me recuerdo cuando se trajo la alcaldía del auxilio allí comenzó a verse la transparencia al a las concejales de antes va la transparencia donde ya había un trabajo pues en equipo el trabajo en equipo como municipalidad logró también avanzar dejar ya cimientos ejemplos de ese primer periodo a los demás periodos solo lo único de que un periodo dos periodos los puede hacer bien alguien pero si ya se va familiarizando a hacer muchos periodos pues ya no es bueno porque se trata de corromper comenzando en día un presidente de una comunidad como la nuestra al estar alguien de presidente mucho tiempo pues él se va la autoridad pues lo va haciendo a otro como que él es como un cacique y así es en una alcaldía por eso en veces hay muchos elementos ya con mucho tiempo y aquí en las flores hoy la diferencia que se lo puedo decir así que hay es de que todo es elemental grande que ha venido habiendo se está desapareciendo principalmente comenzando en la organización las nuevas directivas que van entrando ya no son iguales como las pasadas y de ahí hay otra cosa los partidos políticos también son otras situaciones que va tratando de traer divisiones a la gente cada quien incluso a veces la iglesia también va trayendo muchos movimientos muchos movimientos conservadores que la historia en realidad en parte va quedando y los movimientos religiosos pues van cayendo nomás al espiritualismo y donde siempre va un grupo por allá y el otro resto por allá donde la unidad pues que Cristo Jesús quiere de nosotros pues eso va y esto está sucediendo Chalatenango digamos Chalatenango eso se ha dado las hermanas de la Asunción que han vivido momentos críticos porque a ellas hasta las separaron yo tuve que ir a unas reuniones con ellas y han sufrido ellas todo este impacto que ha habido dentro de todo movimental porque es una situación que es necesario estudiarla conocerla para uno estar así pues muy seguro de las cosas aquí en las flores ahorita este para decirle cuando la hermana Teresa fue para España miren la gente aquí la deseaba la deseaba y tuvieron que mandarle cartas para allá para que se viniera y ya no era igual en realidad yo me alegro cuando el padre Salvador me cuenta después de contarme cosas él va descubriendo el sacerdote que la hermana Teresa debía estar en un altar me dice en el cielo ya por todo lo que va haciendo que él se admira se admira porque en realidad este ha conocido muchas cosas ella aquí y nosotros también nos hemos dado cuenta de que 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 al final ellas han tenido que ser el soporte y han tenido también de que las hermanas de la Unción una vez vivimos con una comitiva a San Salvador a la iglesia de San Francisco allí con el padre el monseñor Rosa Chávez porque aquí en las flores nos tenían los movimientos un movimiento que había venido a San Sanate y ese movimiento halló amigos en San Salvador de aquí de las flores y eligieron las flores para venir a hacer algunos eventos actividades religiosas donde eso era bien dramático lo que estaban haciendo y bueno y no tocó más que traer al padre jesuita de El Gatao que viniera a hacer una asamblea de las flores para que pusieran claro las cosas ahí el padre aclaró bien todo después fuimos a San Salvador con el que es cardenal hoy monseñor Rosa Chávez a tener una reunión nos dijo monseñor yo desde que me cayó la llamada creí que por eso era porque yo ya sabía que este grupo había venido de Sonsonate y habían elegido a San José de las Flores para ir pero miren esto está sencillo de arreglar váyanse tranquilos yo me voy a comprometer en arreglar estas cosas cabalas a los ocho días ya las cosas ya estaban arregladas pero eran cuestiones de cúpula de jerarquía pues en ningún momento se creía lo que ahora en el presente pues estamos viviendo teníamos únicamente la esperanza de que las cosas podían mejorar base a una lucha popular prolongada podíamos mejorar pero no conocíamos de veramente los fines de todo este impulso que había para esto creíamos que había un monopolio de capital de riqueza sabíamos que el imperialismo norteamericano estaba al pie de toda esta lucha pero cómo iba a responder no sabía bueno sabíamos de que la gran injusticia social pues era lo que estaba poniendo al bordo al pueblo salvadoreño agarrar pues una línea pues ya en bueno que a base de actividades marchas protestas se podía mejorar pues la búsqueda de mejorar lo que era la parte reivindicativa que era una lucha reivindicativa en esos años para lograr los bajos precios los costos que había una mejor en la salud una mejor en la educación era una lucha reivindicativa por ver si se podía lograr un albandamiento de los gobiernos eso teníamos únicamente una esperanza pero cómo iban a responder si íbamos lo íbamos dando cuenta otra vez con la respuesta que ayudaba primera respuesta matar a los estudiantes ahí por el 75 el año 1905 decidí hacer las grandes masacres bueno la masacre que hicieron en Santiago de Marilla en la comunidad de los naranjos en tres calles mataron unos campesinos que trabajaban en pequeñas comunidades bueno otro hecho cuando se hizo la gran masacre en la plaza libertad allí que fue una gran matanza de una gran marcha que había y bueno y cuando vino a amanecer ya habían limpiado todo y a la iglesia de Rosario llevaron todos a enterrar ahí unos muertos pero que mataron un montón de gente y de allí los desaparecimientos de gente que llegaban a sacarlas en las casas y asesinatos así donde todo eso ya fuimos viendo de que las cosas no estaban tan fácil bueno y llegó a un término pues de que esta situación la veíamos de esa forma que si no era por la vía armada no se lograba nada porque los gobiernos de turno tenían el apoyo del imperialismo norteamericano y eso si lo vimos claramente que hasta el imperialismo pues sintió difícil derrotar al FMLM porque dos bichos armados les mataban un verbo soldado y eso lo podíamos ver hipotes qué agresividad qué conciencia de bichos y así se daban muchas cosas y que eso también llegó a un extremo de que cuando iban teniendo el ejército montones de bajas y los guerrilleros los más dos pero por la estrategia la táctica que ellos tenían pues y tenían apoyo también del pueblo porque el pueblo también fue cobertura para y bueno todo esto pues se dio a manera de que a lo que ahora tenemos pues todos decimos eso es un milagro de Dios porque el pueblo pues su patinar por donde era el camino a seguir porque Jesús él luchó y fue el primer revolucionario por traer los cambios a la sociedad y si hubiera sido una persona pasiva pues que a Jesús no le hubiera pasado nada por eso lo que hicieron con Jesús fue un escándalo por eso le llaman el escándalo de la cruz porque matara a Jesús colgarlo en la cruz eso fue para los adversarios de esos tiempos no le salió el resultado que yo pensaba y ahora que esto que ahorita hay repito como dicen con el mazo dando a Dios rogando y con el mazo dando había muchas rogaciones muchas rogaciones por la paz y esas rogaciones iban acompañadas de la acción desde las rogaciones también la gente salía a defender como salía a defender la gente aquí las mujeres las mujeres hacían cosas pero que valentía que conciencia las mujeres si había un retén en la calle las mujeres se iban aquí y le daban vuelta a los soldados y rompían el cerco de los soldados y se iba la gente caminando por Chalate y así las hermanas una vez llevaron a la misa una acción bien así de aquí se fue el batallón a Tlacat a meterse a la iglesia y yo iba de camino oí los balazos voy a encontrar el batallón a Tlacat allí por aquella quebrada donde es la granja allí estaba el montón de soldados riéndose haciendo burlas gritando ¿por qué? porque los habían sacado de la iglesia la gente con la hermana Tere lo sacaron de dentro de la iglesia y cuando salieron afuera hay rafagazos al pie a los pies de la gente y la hermana Tere con las mujeres y las mujeres han hecho cosas bastante por eso es que aquí en las flores están mencionados a nivel nacional y internacional porque ha sido de defender batallas defender batallas mira esto de la minería yo pongo como principio la mujer yo una vez venía a trabajar y por eso es que estamos así si no hubiera sido eso a ver no estuvieran por ejemplo un tonado ella me dice y usted no sabe me dice hay ando nombres me dice con unos papeles enrollados no, no sé nada bueno pero ya se fueron después yo venía de trabajar ahí en esa glorieta en esas bancas lo haya sentado otra vez pero estaba con otro con un señor de aquí que el señor que vivía aquí eran algo conocidos con él que eran del mismo lugar solo les oí mencionar yo que estaban mencionando de las propiedades y cargaban los rollos de papel pero en esos rollos de papel cargaban los croquis tenían cuadriculado todo ya la exploración ya la quien sabía que andaba haciendo avionetas en eso que empezaron a descubrir yo estaba trabajando por ahí ella vino a buscar unos leños ya iba el grupo mira señalando los cerros y me dice ella ahí va un grupo embotado con mochilas para abajo y van señalando los cerros las grupinas pero ni saludan ahí le digo yo esos eran los grupos le digo que entonces andaba una campaña que andaba un grupo desconocido o delincuente viéndose la policía en una asamblea aquí a la comunal tenían el tema de la delincuencia entonces le digo una pregunta yo al sargento mire le digo en cuanto a los grupos desconocidos que andan le digo hayan pasado unos grupos señalando los cerros le digo y no saludan a la gente ya me dice ayer nos hablaron de nueva trinidad que habían visto esos grupos nosotros hemos puesto un ratén ahí en el puesto y cayó el carro donde andábamos y los empezamos a interrogar me dicen y dijeron y dijeron que en busca de minas andábamos pero como nosotros no sabíamos nada de eso nos dimos pasados pero ya después ya la cosa ya se pudo formar que venían a trabajar a hacer sanjos todo eso entonces encontramos al señor que venía en un carro de una casa por ahí alegre porque ya le había dado el permiso a la señora de hacer un sanjón ahí nomás cerca de la casa informamos nosotros de las flores vinieron de las flores a platicar con la señora que eso no lo hubiera hecho porque le iban a arruinar el terreno vino la señora y les dijo entapéllame el sanjo inmediatamente y me lo dejan como yo lo tenía le obedecieron le sembraron sacate encima pero la cuestión siguió y entonces ya comenzó a detener la gente que venía a trabajar y se puso oscura la cosa se puso oscura porque aquí se fueron a las cabezas de las flores al alcalde a la hermana a ver si las podían conquistar y en las flores ya comenzaban a conseguir trabajadoras para que venían a hacer las zanjas y pasaban y esa cuestión en las asambleas se ponía un poco calorada porque el que iba con estos piones les decía al alcalde pero si ustedes me han dicho que consiguió al mozo ustedes son los que me han dicho esto si no si no me hubieran dicho yo que me iban a andar poniendo a conseguir piones ir a hacer ese zanjo ahí los dejaba con la boca cerrada los zanjos pero el remate que vieron el problema fundamental que iba a venir todo el mundo se puso que no y que no y que no y fue una lucha dura dura pero que sí pues aquí cuando ya se conoció el problema que iba a venir la hermana Terejo de Guatemala tuvo contacto con el obispo en Guatemala porque el obispo era muy conocedor de estos proyectos mineros los malos efectos que estaban habiendo en Guatemala y él le consiguió todos los videos desde un comienzo de esos proyectos esos videos sirvieron para concientizar a la gente anduvieron grupos equipos en las comunidades concientizando a la gente para que la gente conociera esa realidad del mal efecto de la minería y eso ayudó bastante y de allí vinieron también comisiones de otros lugares hasta de Guatemala vinieron aquí a las flores a dar así en vivo todas estas situaciones que ellos habían pasado con estos proyectos donde fue una concientización pues que la gente pudo comprender a dónde lo llevaban con esto si llegamos momentos de que todos los cabezas de estos proyectos de estas empresas tenían una reunión por Santana solo habían invitado al alcalde el gobernador a esa reunión el de Nueva Trinidad y él conociendo el objetivo de esa reunión en de allá le informó a Feli el alcalde el que era alcalde que lo que estaban estudiando allí era ver en qué parte iban a reubicar esta gente que iban a sacar de allí comenzó la cosa también ya ponerse más caliente donde no se le dio tregua hasta fuimos ahí por Guajila por los ranchos a detener el contingente de trabajadores y estaban necios tanto el norteamericano como los de las empresas a quererse pasar pero no los dejaron pasar hasta allí llegaron y no volvieron porque allí se les puso serio se tuvo que ir con la hermana Teresa y el padre Miguel en carros a encaminarlos que se fueran a sus lugares y que no regresaran y así ya no regresaron y ya se hizo un problema de nación que de manifestaciones y la gente ya viendo todo aquí en contorno todos los lugares donde iban a ser explotados ya era un problema de nación la influencia sí vamos a decir la influencia positiva que ha habido es de que bueno el proceso organizativo la misma gente de la comunidad ha sabido darle apartarle el espacio digamos tanto a nivel de cantones para que la organización pues vaya mejorando porque en todo este proceso pues muchas cosas se van mejorando comienzan veces habiendo algunos fallos y cuando bueno los que van en marcha la búsqueda de de a mejorar las cosas pues este en vez de quedarse atrás mejor adelante pero que aparte de esto pues también va a la fe espiritual la fe espiritual ayuda bastante pues a la búsqueda de la organización para bueno querer obtener algo y y cuando las instituciones vamos a decir vamos a hablar de las instituciones ven que en una comunidad no hay organización también una comunidad la van dejando aislada a base de la organización es que las comunidades van consiguiendo algunos dineritos para cualquier cosa vamos a poner como la alcaldía la alcaldía si una comunidad no está organizada pues ellos no pueden hacer mucho porque es de la gente que tiene que salir de un proyecto la necesidad y si no hay organización pues si la comunidad no se reúne no hay directivas las comunidades pasan estancadas allí sin sin tener orientación información de la realidad de todas las cosas pero base a eso es que ha influido bastante el desarrollo porque si una directiva no se reúne pues eso queda como muerto y y es donde ya todos los logros se van obteniendo hacia eso y y y hay algunas cosas digamos de que que todo el desarrollo pues la gente entre más unida está más organizada está más influencia hay y eso va las dos cosas compaginadas a un solo nivel pero si cuando las directivas en un momento que una directiva los miembros o sea la cabeza digamos un presidente que es la cabeza de una directiva la quella todo la quella porque solo cae el cuerpo y un cuerpo sin cabeza no es nada así es una estructura y y cuando un cuerpo directivo se mantiene su periodo completo hay un avance pero cuando van quedando solo dos en vez no es mucha cosa lo que y y hay muchos ejemplos mire muchos ejemplos de todo esto y es fácil caer en eso fácil caer porque cuando no baja una gota de alimento para superalimentar nuestros pensamientos hoy el mundo está patas arriba hoy la gran tecnología quiere que alguien la sepa manejar para no caer pues en en tantas cosas que hoy el mundo ofrece y hoy por parte de la tecnología pues hasta está evitando que gente se incorpore a hacer cosas porque por allí llega todo hasta para echarse un bocado o una a la boca de por allí va para hacer todo porque todo trae como mismo como mismo y y hay hay mucho que decir base a eso esto que estamos mencionando ahorita es importante que esta estructura se mantenga para que haya influencia en esa parte porque la juventud la está perdiendo la tecnología porque porque allí hay un objetivo hay un objetivo fundamental de las empresas porque va así con el monopolio del poder económico y el poder económico lo que quiere es que estemos jodidos jodidos todos y la lucha es de mejorar y es por eso que dentro del pobre y el rico son dos clases irreconciliables que jamás vamos a poder porque ellos con un objetivo y nosotros con otro objetivo pues y es donde de las cosas se ponen serias pero como el pueblo es invencible el pueblo organizado y que estén prendidos en lucha algo se logra algo se logra aquí tenemos el ejemplo de la minería es un ejemplo muy real hoy está el ejemplo con el agua que ya mañana se activa en El Salvador con el agua también es una lucha que viene ya de años y ahí están y y falta que ver con esta cuestión de de lo que ahorita estamos así con esto de como con ejemplo vamos a poner ejemplo un padre de familia un padre de familia quiere todo el bien para sus hijos ¿no? pero cuando en el camino hay cosas que le estaculizan para él poder hacer lo bueno a los hijos y hay algo que ellos no pueden por ciertas razones la pobreza la extrema pobreza pues si no deja cuando un padre de familia quiere poner a estudiar a su hijo puede hacer no puede por eso y así es la realidad hoy tenemos el gobierno Salvador Sánchez Serén él cuánto no quiere hacer por el pueblo como un padre de la patria pero como tal los otros que no lo dejan y es donde es una situación mera jodida entenderla entenderla porque si alguien no está claro de las cosas lo agarra por otro camino de las cosas y así le pasa a un padre de familia con los hijos a veces los hijos se vuelven en contra de su padre porque el padre no les puede accesar a su estudio a hacer algo por ellos y en veces mejor se van de jugar a rodar pero son las situaciones que se presentan y así es que la vida y la lucha bien compleja yo en estos aspectos si habría algún campito quería como algo mera en toda esta gira que tuvimos este lo que le decía del año del 2 de mayo eso que le decía fue en el mes de noviembre hoy le quiero contar lo del 2 de mayo ese operativo del 2 de mayo lo que le conté fue que en el en el 82 se dieron dos operativos grandes en mayo y en noviembre le conté el de noviembre el de mayo pues mire desde las 8 de la mañana estuvieron transportando tropas hasta las 2 del mediodía para el Catau Nueva Trinidad entonces no había radio de comunicación entonces comenzó la gente a desesperarse salimos como una hora a las 6 de la tarde rumbo a Nueva Trinidad la calle del Catau y como vimos con un montón de heridos en hamacas y ya cae gran tormenta logramos llegar a Las Vegas la calle del Catau como ya estaba ya militarizado todo eso no pudimos seguir caminando los regresamos ya de día y nos ubicaron entonces estuvimos un rato estuvimos un rato por allí la gente allí a mediodía dijeron que la gente tenía que salir de nuevo a Las Vegas con rumbo a Nueva Trinidad al Bajillo salimos al propio mediodía y ya los tenía ubicados el enemigo porque era pleno día entonces pasaban los helicópteros encima pero era una barbaridad gente niños y todo pasaban los helicópteros encima de nosotros a tirar tropas adelante otros helicópteros atrás cuando llegamos abajo de Nueva Trinidad al Cerro Grande que le dicen allí se rompió el juego entre los soldados y los compas que iban adelante allí cuando eso se dio comienzan el mortereo las ametralladoras las fusilerías mire a tirarle todo el montón de gente salimos por una quebrada el montón de gente y lo topamos con unos compas que nos dijeron ya nos mataron dos compas ahí está Retén abajo y allí se hizo un gran montón de gente que venía despelotada del cerro para arriba ya cuando se hizo demasiada gente y niños dijeron decidámoslos vámoslos todos por la quebrada a lo que los toque y los bajamos mira a lo ancho de la quebrada allí los pasábamos las pozas llenas de agua que nos caía así de agua y los pasábamos allí mira yo por ratas esperaba los balazos que nos cayeran y pasamos donde estaban los compas dos muertos que es de la seguridad y como los soldados tras de que los mataron se fueron dejaron libre el paso y ya los pasamos pero mira alrededor de la quebrada todo lo que la gente llevaba lo iba tirando y el montón de niños gritando a la mamá y al papá que iban quedando perdidos ya los ya los iban dejando perdidos y aquellos llantos y gritos de los niños gritando pero aquella tribulación de la gente yo me dieron una cipota agárreme la mano y lléveme me llevé esa cipota yo de la mano ya por allá se me soltó salimos por el cerro de Chichilco ya dejamos la balacera y el mortereo a un lado en eso que del cerro de Chichilco los compas emplazaron el cañón 81 empiezan a tirarle papayazos a Nueva Trinidad y eso les desboronaron todo el plan y ya en la noche nos dijeron al cerro de Chichilco salgamos los de aquí porque mañana buena mañana va a ser el borbandeo cabalas dijo los bajamos para Río Zumpul y hubo un señor con dos niños una niña y un niño en ese momentito venía una gran creciente de Río Zumpul que sonaba las piedras quiero buscar bajo dijo el señor con los niños al lado de abajo al ratito venía y llegó a que me llevara los hipotes el agua se les llevó los bichitos se los llevó el agua a los niños yo me pasé agarrado de otra y los pasamos miren pero pues no alargar la plática los fuimos yendo 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 caminando de noche ya con un montón de gente ya por la montañona caminamos en la noche debajo del agua sin dormir sin comer en el día descansábamos en el monte en la noche caminábamos y llegamos hasta por ahí donde comían ese río Zumpula por Honduras en los grandes callejones feos y ya para la regresada los costó igual de noche caminando en el día en el monte y así yo a los 22 días a los 22 días llegué al campamento me iba encontrando con todo lo que la gente iba dejando en la calle porque ese mismo día del traslado de tropas mataron un montón de gente aquí por Zumpul por los amantes porque el enemigo allí iba y taparon con ellos mataron un montón de gente allí de todos animales matados más arriba me voy a topar yo con un montón de gente muerta ya descarnada que allí se había quedado la gente escondida y allí le dio al enemigo y allí los mataron yo en vez que llegué a la casa sentí el patín que era mal olor no sabía que era cuando llego a la casa me voy por el corredor de la casa para abajo estaba la tendalada allí de calabres allí descarnados ya secos hubo una situación a veces grande de allí yo cuando estaba en la etapa de la exploración de noche de parte del enemigo que había un gran anfiltre de gente incorporada con el enemigo y andaban explorando de noche después y yo me hablaron que me quitaran del campamento me fui para otro lugar y caminando para el costado me llegó un papel diciéndome por ahí ando un grupo no se confía bueno como los tres días llevo un compañero donde mí y me dice por cualquier cosa te aviso entonces solo se había ido cuando oigo que rafagueaban con una metralladora de unas alturas mandé unos compas yo a ver él el enemigo me dijo después preparémoslo el día para ya van a avisar y nunca nos avisaron y ahí estuvimos hasta mediodía y nunca nos decían nada cuando acordamos caían los morterajos cerca de nosotros estamos teníamos donde estábamos nosotros un 105 del gollabo y un 81 solo para ahí ya nos tenían bien explorados porque estaba la radio estaba hospital y estaba yo con instalación ahí nos concentraron un juego fusilería morteros solo ya como no era las 2 de la tarde yo subí tantito donde teníamos el campamento yo que subo los soldados que iban llegando hicieron una balacera ahí en las casas y me bajo yo y fallaron la gente yo abajo y como si eso tarde les digo yo bajémoslo más quedémoslos aquí me dijeron ellos quedémoslos me dijeron los vamos a quedar les digo yo pero aclarándolos los vamos a quitar porque no sabemos este otro villo que va a amanecer que es lo que se va a presentar solo caminamos un poquito y llegamos a una pendiente llena de que no podía pasar allí quedamos y me dice un compañero que andaba enfermo una gran tos calentura deme permiso me dijo ir abajo vaya rápido entonces en lo que él fue oyó que tosieron unos arriba donde yo estaba que era en altura tosieron y miraba yo que venían para abajo pero con medio de un gran sacatal de ellos venían dos helicópteros a la buena mañana empiezan a rondar y miraban y miraban de fuera ya ratito oía yo un sonidito al lado de abajo y entre más ratito más cerca donde yo la gente la tenía cuando acuerdo mire se asoma un soldado de la ametralladora así yo lo tenía así detrás de él venía la columna del lado y el de la ametralladora que era la cabeza que venía adelante hizo la misma media escuadra así y salen detrás de un cerco ya nosotros íbamos quedando así de frente y yo bien miraba la gran columna del lado que iba pasando pasando y mire ese compa que yo le había dado permiso venía subiendo para arriba y en secreto me hablaba a mí en secreto me hablaba que él había detectado al enemigo y él no sabía que yo los tenía así cerca entonces los tres soldados últimos se quedaron parados enfrente de mí yo mirándolo y ya ellos parados enfrente de mí mira y entonces gritó uno al lado de arriba que había detectado que allí había dormido gente y se vienen a tirar unas grandes piedras donde estábamos nosotros caían las peñones así cerca de nosotros entonces comienzan la gran balacero y el granadeado cuando iban llegando ya las casas los primeros cuando sintieron los tres que estaban parados la balacero y el granadeado le pegan para arriba entonces le digo yo a la gente y la gente así tenía el enemigo y no sabían que allí iba el enemigo y si la gente hace bulla nos matan a todos pero ese momentito la gente no hizo bulla nada yo solo caminé de rastras para arriba y le fui a decir en secreto al compa que no me hablara porque yo ya sabía que el enemigo iba a ir pasando ah ya ya lo pido sí le digo ya lo pido pero ya se fueron le digo yo estémoslos aquí pero cuando yo le dije eso él sale mire yo me voy de aquí me dijo y yo tuve que salirme como pude allí y lo fui a hallar mire con toda la cara metida en un montón de hojas secas allí había metido la cabeza y se había puesto la mano así para estar tosiendo allí y ya platicamos allí mire para no alargar más la plática allí donde estuvimos allí no llegaron a reestrillar en contorno de donde estamos rastrearon pero allí ese puestecito nos rastrearon y nosotros así los teníamos les digo yo después este vamos a ver el campamento lo teníamos aquí fuimos a ver allí habían dejado el juego donde habían hecho cena se habían ido allí estábamos viendo nosotros cuando venían dos helicópteros y hacen la balacera así retiradito y el helicóptero lo que andaba haciendo haciéndole retirada mire este en vez en esa en esa situación uno por momentos así uno no lo mata no lo pierden pues porque sí cosas que ya nuestro señor así lo permiten y en esa en esa tribulación mucha gente que ha sido incrédula pues se ha convencido que si hay un dios que hay un jesús que sufrió pues y que murió en la cruz por liberar a su pueblo y y mira mucha gente que tenía vicios de tomar guaros vicios de la gente evitó todos los vicios y más de algunos hoy después de la guerra agarraba los vicios pero algunos mira hasta que estuvieron